La cuenta nivelada 1 y 1. Aquí está Cumbacazo, por el medio terreno, un cañonazo. Entrando en carrera 1 para el equipo de Boston. La primera carrera y se metió allá la tercera base que existe. Con el indiscutible. De esta manera Boston toma comando del partido. Está ganando 1 por 0. Es la segunda remorcada para Franklin Jr.